Bienvenidos a Código Abierto Extra. Hoy tenemos el agrado de conversar con Leopoldo Rubín Napolitano, jefe de Microsoft en Venezuela. Además, una conversa franca, abierta y bien distendida de lo que viene en los siguientes seis meses para el gigante informático en nuestro país. Vamos a verla. Seguimos en Código Abierto y ahora con un invitado de lujo. Tenemos a mi amigo Leopoldo Rubín Napolitano de Microsoft. Además, la cabeza de Microsoft en Venezuela. Hay mucho que hablar de Microsoft. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Para cuándo Windows 10? Windows 10, de hecho lo acabamos de comentar en la reunión que tenemos, que estamos hoy en un evento para lo que es el sector de clínicas. No tenemos fecha todavía específica o definida, pero está claro que va a salir antes de octubre. Históricamente los lanzamientos de los sistemas operativos de Microsoft han sido en octubre. Ya la compañía dijo que va a salir antes del mes de octubre. No sabemos todavía si va a ser agosto, septiembre, julio, todavía no nos han dicho eso. Habíamos hablado en un problema anterior que una de las cosas buenas es que incluso quienes no tengan una licencia original de Windows 10 van a poder acceder al upgrade de Microsoft Windows 10, que para mí es una idea genial. Pero si yo quiero legalizar mi licencia, ¿qué debo hacer y cuánto más o menos me saldría? Sí, hay varios esquemas ahí. Uno, cuando hablamos de por qué se está haciendo esto, precisamente porque hay mucho computador todavía con Windows XP. Entonces lo que se quiere es que Windows XP migre a una nueva para la forma de sistema operativo, que sería Windows 10. Lo que de alguna forma se quiere es que, bueno, si no tenga la licencia original, vas a poder hacer una actualización a Windows 10, pero con un sistema operativo que funciona, pero limitado de características. ¿Dónde debe acudir la persona que quiera de alguna forma actualizar su sistema operativo y tener la versión definitiva? Hay varias vías. Uno, a través de nuestra cadena de socios de negocios, las tiendas de computación tradicional que se conocen en Venezuela y los mecanismos que han existido hasta ahora para adquirir productos mágicos. ¿Pero hay licencia OEM? No, hay licencia, ahí va a haber una licencia que es como un, en términos técnicos, upgrade, que va más allá de un OEM, porque el OEM es el que viene instalado cuando compraste la máquina. Esto es, una máquina, una computadora que ya existe, le puedes actualizar al sistema de forma genuina, por así llamarlo. ¿Cortara se portará bien en español? No lo he probado todavía en español. Me dice la gente del equipo de trabajo acá en Venezuela que se está portando relativamente bien, ¿no? Para ser una secretaria que va aprendiendo, que viene a hablar inglés y que viene ahora a hablar español. Quizás una cosa que más me tiene a mí, esperando Windows 10, es la posibilidad de cerrar un ecosistema en torno a Microsoft. Es decir, tanto el desktop, como el móvil, como la tableta, van a entenderse y ahora el continuum, que lo reseñamos en el programa pasado, es una idea muy buena. ¿Crees en Venezuela que hay una gran gama o gama baja de lumias instalados? ¿Crees que van a correr fluidos en Windows 10? Yo estoy seguro que sí, más que creo, estoy seguro que sí. De hecho, parte del trabajo o el proyecto que tiene la empresa o tiene Microsoft como tal es que esos dispositivos de gama baja puedan tener acceso a la actualización de Windows 10. No solamente se está pensando en nuevos dispositivos, sino que venga la versión disponible para que todo el mundo tenga la versión, porque de hecho es lo que se busca con Windows 10. Que tú puedas tener un sistema operativo o puedas desarrollar una aplicación o un sistema específico y que ese sistema corra en el teléfono, corra en el PC, corra en la tableta, corra en la consola video que es Xbox, en este caso es Xbox One, y que de alguna forma con el mismo sistema o la misma aplicación pueda ser accesible cualquier dispositivo. Entonces, Microsoft lo que está buscando es que se reutilice los dispositivos que tiene cada uno de las personas y las empresas. Microsoft está apuntándose a que los Lumia que existen en Venezuela, que son de gama baja, pero son sistemas, teléfonos inteligentes, donde hoy día incluso están corriendo 8.1, tenga la posibilidad de correr Windows 10 en el teléfono como tal. Hay un detalle que también me parece interesante. De alguna manera, Microsoft ha tenido un compromiso importante con Venezuela. Aquí está y aquí tiene todavía buena parte de lo que hace en Latinoamérica. ¿Cómo están viendo Microsoft el segundo semestre de 2015, sobre todo en cuanto a venta de licencias y en cuanto a precios de licencias? Mira, ahí hay varios matices, por así decirlo. Primero, este es un país con muchísimas oportunidades. Es un país donde empiezas, y yo vengo de los últimos tres meses, tú has visto que hemos hecho acuerdos con cámaras empresarios y una cantidad de sectores industriales en Venezuela, y el recorrer esos sectores en Venezuela te demuestra que hay muchísimas oportunidades de ayudar a la pequeña y mediana empresa en lo que son sus objetivos de negocio y cómo la tecnología los puede apoyar a él. ¿Qué veo yo o qué vemos nosotros para lo que es la segunda mitad de nuestro año? Primera mitad de nuestro año fiscal y segunda mitad de año 2015. Van a haber muchas oportunidades. Hay que de alguna forma ser bien precisos para calificarla, identificarla, y de alguna forma pensar en cómo piensa el cliente, porque en muchos casos, y es una realidad que está a nivel mundial, que las empresas que venden computación, sobre todo nuestros revendedores, o las empresas que integran o asesoran en la parte de computación, tratan de pensar primero en su negocio y no en el negocio del cliente. Ahí es donde nosotros tenemos, con nuestra red de socios, es entender el negocio del cliente y ver cuál es la mejor opción. ¿Cuáles van a ser los precios? Va a depender en función de las tasas vigentes que tenga el mercado de efectos de dólar, de cambios de bolívares. En este momento mantenemos la tasa para unos productos, la que está bajo el modelo SICAT. Hay unas tasas que están, o unos productos que están dentro de lo que es la economía o moneda foránea, pero en términos generales hemos desarrollado una estrategia que así haya productos que puedan estar en moneda foránea o lo que llaman el dólar. Tenemos grupos de socios de negocio o empresas o mayoristas que tienen bastante inventario para lo que es el año 2015 y parte del 2016, que fue inventario de productos que pueden estar en dólares, pero que se están comercializando en bolívares porque el inventario está ahí, más porque son inventarios de licencia y no es inventario físico. Y es de disponibilidad de productos. ¿Y de la nube? No, principalmente son productos de nube, los que están en inventario, por así decirlo. Son productos como Azure, que es la plataforma de infraestructura y servicios, servidores de Microsoft virtuales en la nube, y soluciones como Office 365, que es la productividad en la nube. Entonces, tenemos grupos de socios de negocio y empresas como distribuidores que tienen productos de nube que están desactivados, pero se pueden activar en los próximos cinco años y que fueron comprados en bolívares a tasas muy económicas y que van a seguir comercializándose en bolívares. Por cierto, ¿y el Office 2016? Ya la compañía Omicro se está comenzando a hablar de eso. Todavía tampoco tenemos fecha exacta de cuándo sale el producto, sin embargo, el usuario de Office 365 va a tener la última versión cuando salga, porque eso es el tema de Office 365, que como es en la nube, yo me conecté y la última versión disponible la vamos a tener. Muchas gracias, Diopoldo, por haber estado abierto. Y además, qué interesante, ¿viste? Que conversamos, resumimos seis meses en un minuto. Así es, así es. Esto es Código Abierto. Y hasta aquí este extra de Código Abierto. Recuerden, pueden seguirnos a través de arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas muy importantes para nuestro programa. También pueden vernos a través de youtube.com barra código abierto ve visitar nuestra página www.codigoabierto.com.ve y no dejen de escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche a través de la señal de Planeta 105.3 FM en Caracas y pronto, ya ustedes saben, pronto estaremos al aire en Televisión Nacional e Internacional. Hasta la próxima. Bienvenidos al Código Abierto número 3. En este programa, por supuesto, estamos aquí desde el Parque Extremo de Chacao. El iOS que tengo actualmente sigue siendo mi iPhone 5, que el mes que viene va a cumplir dos años, convirtiéndose quizás...